Tantos años para entender, tantos siglos para crecer Y hoy, tu frente a mí, entre sombras debí bailar, con tus pasos de superstar Y voy, hacia ti, y voy, hacia el mar No puedo dejar de mirar, silueta del diva ancestral Al borde de saltar al mar, mis brazos entraron a actuar Tu cuerpo enfrente de mí, no supe cómo sucedió Tus labios color carmesí, eran una revolución Nunca podrás tenerme, ni comprenderme Solo necesitarme, necesitarme Nunca podrás tenerme, ni comprenderme Solo necesitarme, necesitarme Tantos años para entender, tantos siglos para crecer Y hoy, tu frente a mí, entre sombras debí bailar, con tus pasos de superstar Y voy, hacia ti, y voy, hacia el mar No puedo dejar de mirar, silueta del diva ancestral Al borde de saltar al mar, mis brazos entraron a actuar Tu cuerpo enfrente de mi, no supe cómo sucedió Tus labios color carmesí, eran una revolución Nunca podrás tenerme, ni comprenderme Solo necesitarme, necesitarme Nunca podrás tenerme, ni comprenderme Solo necesitarme, necesitarme Nunca podrás tenerme, necesitarme Cuervo que ven, necesidad de mirar Silueta del diva ancestral, al borde de saltar al mar Mis brazos entraron a actuar Tu cuerpo enfrente de mí No supe cómo sucedió Tus labios color de armesí Eran una revolución Nunca podrás temerme Ni comprenderme Solo necesitarme Necesitarme 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 Gracias.